Música Mi nombre es Jaime Ramírez y soy videoartista Música Ya sin entrar en tanto tecnicismo, igual el mapping viene siendo como una técnica audiovisual en la cual se incorpora el plano en la superficie o en el objeto y ya se vuelve algo que no tiene nada que ver con lo que era antes Música Desde pequeñito me acuerdo que le borraba todas las cintas a mi madre de los viajes de, bueno igual los grababa, los borraba, les pasaba encima Bueno yo que sé, ahora mismo creo que no hay nada casi de recuerdos Creo que se van a reír Y empecé un poquito a investigar o a experimentar más que investigar que era lo que quedaba bien para cada lugar Música Música Música